Se desarrolló el encuentro de ultralivianos y aviones experimentales Camilo Aldao Vuela, o simplemente conocido como Camilo. Una reunión de amigos, conocidos y también desconocidos, pero que buscan conocerse con quienes comparten una misma pasión. Camilo se ha consolidado a lo largo de los años como una meca de pilotos mecánicos y aficionados de los ultralivianos, trike, experimentales, planeadores, helicópteros, aviones en general. Todo lo que vuela es bienvenido, pero su concurrencia predominante es la del vuelo lento, la del vuelo más simple, el vuelo básico, sencillo. Y si bien en Camilo no suele haber una agenda de actividades muy estricta, su organización es realmente excelente como nos tiene acostumbrado Camilo Aldao en cada uno de los eventos que desarrollan, sea tanto de aviación como de aeromodelismo. El espíritu de cofradía y buena onda que predomina en Camilo Aldao se palpa en el aire, justamente ese aire que los que volamos aprendimos a palpar y sentir en todos sus aspectos. Con dos días espectaculares, muchísimos aviadores, constructores, amantes de la aviación y de los ultralivianos pudieron llegarse hasta esta localidad de la provincia de Córdoba para disfrutar de Camilo Aldao Huela, que con gran éxito se desarrolló y esperamos, por supuesto, volver en el año 2024. Aeronaves que llegaron desde Santa Fe, desde Córdoba, Buenos Aires, desde Entre Ríos. Un total de aeronaves que superó los 100 aviones en los dos días de desarrollo, el pequeño aeródromo, pero muy bien cuidado por este grupo organizador, encabezado por Norberto Cortaza, fue el lugar ideal y es el escenario principal de este tipo de encuentros de los amantes de los aviones ultralivianos.